Un soltero esta noche, demostra bailándolo, a ver las solteras, solteritas, mujeres solteras arriba de las manos, oye, ya se vaya despacito Seguireguito, 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 seguireguito Seguireguito, 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 se Riquidón, riquidón, riquidín y tú Riquidón, riquidín y tú Riquidón, riquidín y tú Riquidín y tú Eu voló, peña, tiriquito Eu voló, peña, siriquito pa lanzar Tu costona negra, la tá Tu costona negra, que sabe o mar É o pé, faz assim, com sinhão pro ar Balas e presión, pra lá e pra cá Riquidón, riquidón, riquidín y tú Riquidón, 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 riquidón ¿Y cómo bailas, cómo bailas? Riquidón, 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 riquid